Para qué vas a alzar el telón, si no habrá más función, ya las luces se han ido. ¿Para qué, si no hay espectador, que pudiera aplaudir la actuación que has tenido? ¿Para qué, si te vas a burlar de mi triste final, de mirarme vencido? ¿Para qué, si el actor principal ya no piensa en actuar, la farsa ha concluido? Si regresas a mí, ha de ser por amor, olvidemos el guión, sin abrirlo. Mas si falta el amor, de la actriz al actor, deja quieto el telón que ha caído. ¿Para qué vas a alzar el telón, si no habrá más función, ya las luces se han ido? ¿Para qué, si no hay espectador, que pudiera aplaudir la actuación que has tenido? ¿Para qué, si te vas a burlar de mi triste final, de mirarme vencido? ¿Para qué, si el actor principal, ya no piensa en actuar, la farsa ha concluido? Si regresas a mí, ha de ser por amor, olvidemos el guión, sin abrirlo. Mas si falta el amor, de la actriz al actor, deja quieto el telón, ya ha caído. ¡Gracias!